Yo soy la verdadera organiza y organiza en el Estado de Trabajo. Estamos con una ausencia temporal de muchos estudiantes, hablando de los grandes novios, que es el turno que es el que pide. Sí, sí. Que pide a la Ciudad de México por problemas de salud. Sigo los mismos proyectos de él, trabajaré el poco tiempo que estaré, con lealtad, honradez, y siempre y cuando estaremos dispuestos a seguir todo lo que nuestro presidente ha hecho. Aquí están mis compañeras, del lado femenino, apoyándome. Espero en Dios que como mujer no nos defraude el poco tiempo que voy a estar. Y pues adelante, las preguntas. Doña María Elena. María Alejandra. Perdón, María Alejandra, perdón, ya la estoy cambiando. Bueno, se dice que la administración quedó, podemos decir, blindada. Los trabajadores pueden estar tranquilos. Sí, por supuesto, ya lo digo, nuestro amigo Armando del Tránsito no hay oye. No hay ningún problema, no tenemos por qué causar ningún problema, tanto administrativamente como emocionalmente. Está en perfectas condiciones. ¿Su forma de trabajar va a tener acercamiento con los funcionarios, directores, jefes? Obviamente todo tiene que seguir a como estar. No hay distanciamiento, al contrario, estamos tratando de seguir las bases y los principios de armando. Tanto, pero también como me creo que estamos en el momento de decir, y tratar de que esto al beneficio de Cárdenas. Es la primera vez que una mujer toma las viviendas, pero sé, hay compromiso, sé que tengo la fortaleza, tengo el apoyo de mis compañeras, y pues las mujeres sabemos administrar el hogar, cómo no vamos a poder administrar un poco tiempo este tema, de algo que va a ser en beneficio de la comunidad. Gracias. Por último, un mensaje al pueblo de Cárdenas. ¿Qué puede esperar de María Alejandra? Que me tengan confianza, que me den tiempo. No se puede hacer todo en un día. Roma no se hizo en un día. Les pido tiempo en todo el término. Inclusive hasta para que aún no nazca, tiene un término para poder nacer. Así es que no lo puedo hacer todo en un día. Voy a seguir los mismos preceptos. Voy a tratar de hacer lo mejor que esté en mi forma de ser. No vengo, no soy política, vengo de la clase comercial, soy como siente. Sé administrar un negocio, y pues pongo mis conocimientos tanto de administrar lo que pueda yo, y adelante. El pueblo lo dirá. Gracias. Y el tiempo también. Gracias, señora. Algo que ha estado, y en todas partes lo dice, ¿va a dar usted algunas audiencias públicas, o seguirán con la misma situación? Pues si se puede, como no. Siempre y cuando tengamos los códigos de seguridad, como es la zona a distancia, y acá las cuartas siempre estarán abiertas en el tiempo que ya está. La seguridad pública. Hay algún enfrentamiento en el 15, en el poblado 15, murieron dos, tres pestañeridos. ¿Cómo va a doblar la seguridad para que la gente de Cárdenas sienta que hay un cambio? Pues mire, la seguridad la tenemos que seguir comentando, como se ha hecho. Voy a tratar de que, de, de, pues hablar con el licenciado Muñoz, para ver en qué, en qué, en qué podemos hacer, porque pues realmente es el primer día, son las primeras horas que estoy aquí. No puedo contestarle rápido, ni decirle voy a hacer esto, porque apenas estoy tomando la rienda de esto que... ¿No has hecho alguna evaluación con la gente de la seguridad? Es muy poco el tiempo. Claro. Tengo horas, horas. Entonces, esto para mí es nuevo, porque al final me estoy sentando aquí. Pero voy a dar mi seguimiento a todo. ¿A la lado? ¿Por qué? Porque como mujer cuidamos el hogar, cuidamos a los hijos, cuidamos a todo el marido, pues como no vamos a poder cuidar a la comunidad, mientras yo pueda, mientras esté en mis manos. Lo que no puede hacer, no se lo puedo presentar. El tiempo lo diga. Licenciada, de Quinto Poder, sobre esta media, ¿va a hacer usted alguna revisión, de perfiles, de funcionales, quienes estén dando el ancho, podrán haber cambios, o todavía seguirá así, de esta manera? No va a haber cambios, todo va a seguir igual, porque esto, como saben, es interina. Otra pregunta, el llamado a los funcionarios, los servidores públicos, a que resuelvan esfuerzos, también se tiene conocimiento, que hay algunos que aspiran, que podrán renunciar, a sus cargos, quienes tendrán que aspirar, a los próximos procesos. Pues eso ya lo saben, los que tengan aspiraciones, ya saben que nuestro máximo líder, dijo que hasta el 31 de octubre, y no vea, tampoco creo yo, que sea conveniente, que esté trabajando, y si tienen aspiraciones, pues todos tienen aspiraciones adelante. Hay un término, como yo les dije, hay un término para todos. Sí, no lo he hecho. Buenos días, en nombre de ustedes, la salud, el periodista, ¿se irán los apoyos a las personas, como es los apoyos a las personas vulnerables, aquí en su municipio, con la misma dinámica que el señor, que están hoy diciendo? Pues ahorita no le puedo, una contestación correcta, porque como les digo, estoy empezando, tengo que empaparme de todos los movimientos, y si gusta, denme una teléfono, para que yo pueda saber, qué es lo que puedo, y qué es lo que puedo. A prueba de, incluso de entrega de despensa, como se venía haciendo, en el tiempo que está pasando, desde lluvia, las problemáticas, de pandemias, ¿se venía haciendo, se irá usted con la misma dinámica? Claro, esto sí, yo creo que sí está adentro, y mis compañeras van a apoyar al licenciado Jiménez, en todo, yo voy a hablar con el licenciado Jiménez, que es el secretario técnico, que todo lo que sea despensas, van a ir acompañadas por mis compañeros regidores, son parte del gobierno, y ellos van a estar pendientes, de todas las despensas que se les den. Seguirán de las viviendas, seguirán el mismo programa, que se están haciendo, que es el secretario. Eso es todo lo que puedo decirle, no sé de las viviendas. Muy amables, gracias. Buen día. Con referente al informe de gobierno, ¿cómo sería? ¿Lo haría usted? No, es también, quiero que me dé tiempo para saberlo, y poderle contestar, realmente, con la verdad, y cómo seguirá siendo. ¿Sí? Buenos días, Pepe Rueda, del Heroico, Presidenta, aunque entendemos que no le gusta el título, pero finalmente es el cargo que la ley le está confiriendo en estos momentos, por el tiempo que así se requiera. Presidenta, si usted dice que todo va a continuar igual, prácticamente, evidentemente, usted como segunda regidora, también que es, ¿sabe cuáles son los proyectos que vienen para ejecutarse en este mes, en estos primeros 30 días, de su interinato? Y bueno, pensando futuro de aquí a diciembre, pues si nos podría platicar, ¿cuáles son las prioridades en estos 30 días? Que ya usted debería de saber, como regidora le comento, y bueno, y también en un dado caso que se ampliará hasta fin de año. Pues mira, este, compañero Pepe, esta pregunta, te pido que me disculpes, deja que yo me empate, y miente todo, sí, soy síndico de presos, pero no estoy bien empapada de todo este asunto, tengo varios proyectitos, como la limpieza desde el municipio, ya hablé con el otro tablazo, que necesito que me apoye con la limpieza estos días, de atención ciudadana, ya también hablé con los de Susana, para que el ciudadano no venga hasta aquí, si no se informe una brigadita, que puedan ir a ver a las colonias, lo que yo pueda hacer, lo que no pueda hacer, si no esté en mis manos, no me coloco. Les hablará con la verdad en ese sentido del pueblo. porque siempre hablamos con la verdad. Ok, y, bueno, siguiendo también el tema de la política, ya ve que el gobernador del estado sugirió, que a más tardar el 31 de octubre, renuncien los que aspiran, algún cargo de elección popular, en la próxima elección, extendería usted también, ese mismo llamado, a los funcionarios, de este ayuntamiento. Lo saben, lo saben, todos los compañeros saben, y lo tienen muy bien claro, que si tienen aspiraciones políticas, hasta el 31 de octubre. Y en el caso de que usted, como comentaba, de que, pues, continúa la administración, con las mismas estrategias, me comenta que, va a revisar también todavía, todas las estrategias que me comentaba. ¿Usted tiene algunas ideas también? ¿Ha pensado algunas ideas? Quizás hace muy poco tiempo también, para hacerle esta pregunta, pero, dado lo imperioso del tiempo, del caso, ¿usted ha pensado, tiene algún proyecto, que pudiera implementar, en estos primeros 30 días, por lo menos? que lo tengo, y lo van a ver ahorita, que lo van a, no se los puedo decir, pero, lo van a ver. ¿En qué temas? Al menos de manera general. Limpieza, limpieza. La atención a los ciudadanos, y voy a tratar, algo de seguridad. No les prometo nada, que no pueda yo cumplir. ¿En la seguridad, que está comentando usted, por esta licenciada, este, vas a accionar, a los elementos, que caigan en corrupción, sea seguridad pública, tránsito, cualquier elemento, que caiga en, en temas de corrupción? Pues, pues, ese es nuestro ideal, vamos a ver, es nuestro ideal, hacerlo, hacerlo bien, y correcto. Esperemos que, también la ciudadanía, me ayude, porque sin ellos, no, no podemos hacer nada, que nos ayude, que nos ayude, con sus penas, que nos ayude, con su, con todo lo que sea, con seguridad. Es muy difícil, porque la inseguridad, no viene de ahorita, la venimos arrancando, de muchísimo tiempo. Sí, pero la corrupción, de los elementos, de seguridad pública. También la corrupción, se sabe que, que estamos también, muy mal, en cuanto a corrupción, no podemos, componer, el municipio, en un día, ni en dos días, ni en una mañana, ni en dos años, es una lucha constante, y trataremos, en el poco tiempo, que yo sea. ¿Sí? ¿Algo más que desea agregar, Presidenta? No, necesita que me llame así, pero, este, pues nada, solo solicito, el apoyo, de la ciudadanía, que me den tiempo, el poco, el tiempo, me, me va a juzgar, y es lo único, que yo les puedo pedir, que, que como mujer, espero, al ser la primera mujer, que toma la venda, internamente, pues, espero hacerlo, lo mejor, que yo pueda, y no defraudar, al género femenino. A raíz de, 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 de la respuesta que me da ahorita, me surge una última pregunta, eh, usted habla de que es la primer, mujer Presidente Cárdenas, conocemos la historia, de hace dos años, donde, inclusive, la doctora, eh, Gabriela, eh, asumió, en qué estatus quedó entonces, para la historia, entonces, pasa a ser usted, la única, la primer mujer Presidenta, que estuve respaldada, por el municipio. Ajá. Ok, oficialmente, entonces, es usted. Pues, digo, sí, porque la doctora, no sé, no estuvo respaldada, por el, sí, pues, todos conocimos, conocimos la situación que se vivió. el gobernador, el gobernador, doctor Múñez. Ajá. ¿Qué tal su apreciación? Y, pues, fue mucho pleito que tengo entendido, pero, pues, aquí, gracias a Dios, no hay pleito de nada. Claro. Tenemos el apoyo del, de nuestro, honorable Cabildo, tenemos el apoyo de nuestro, gobernador, el licenciado, Adán Augusto, y, pues, y el apoyo del presidente. Gracias. Presidenta, último, aprovechando que toque el tema, el asunto de la injerencia del ejecutivo no tiene nada que ver con atropellar la autonomía municipal, que se trata de un poder diferente. Las decisiones, las decisiones colegiales del Cabildo, se supone que son del Cabildo, políticamente puede tener el respaldo del gobernador y a lo mejor administrativamente con la parte financiera, con la que le toca por la parte del gobierno, pero avalar así como lo está manejando, me parece que pretendiese ser una injerencia del orden ejecutivo en una decisión estrictamente municipal que tiene que ver con el Cabildo. No importa, pero no es lo máximo, nuestro máximo líder es López Obrador, y sigue nuestro gobernador. Hablaríamos del orden federal ahí. No, lo sé, pero es nuestro gobernador y le tenemos respeto a Líder que nos tiene que también avalar y estarnos pendientes de que Cárdenas está, ya saben que es el segundo municipio de importancia, y tiene que estar pendiente de nosotros. Entonces, al estar Nueva York, pues él tiene que estar pendiente también, él tiene que estar pendiente de todos los movimientos que se hagan en Cárdenas. ¿Estaríamos entonces enfrente a una desaparición de poder? No, como que no para nada, simplemente que él venga a darnos nuestro respaldo. Habla bien de Cárdenas, habla bien, porque él está dándonos nuestro apoyo a todos los ciudadanos de Cárdenas, no nada más a mí, a la ciudadanía. Presidenta, o licenciada, constitucionalmente, Presidenta, a usted, según los rumores, la habían ubicado por la equidad de género para que en las próximas elecciones sea una persona, hombre, el que vaya por la equidad de género a la alcaldía de Cárdenas. ¿En este momento, por decir así, no es eso? ¿O no es la parada de género y alino a Tomás del Torado? No, para nada, es lo que marca la ley, que al tener suficiencia temporal, que no está de moda todavía, sube la segunda, así, ni la segunda, así, no, por supuesto, solamente sube por lo tanto. La ley, la ley lo marca, no estamos haciendo nada en contra de la ley. Gracias. 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 Pues esta es la entrevista que dio a los medios de comunicación aquí en Cárdenas, la presidenta municipal en funciones en este momento, la señora María Alejandra Pérez de Vera. Nosotros les agradecemos su confianza y preferencia en El Heroico, el portal de noticias, líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas. Tengan ustedes un excelente día. Gracias.